Mi amor, perdóname, me dejé llevar de mis amigas Yo sé que lo hice mal, pero te amo mucho, perdóname Tú me prometiste que no me dejarías Por mí lo daba todo y que sin mí tú no vivías Ahora fue que le llegué que todo fue una fantasía En verdad yo te creí y era porque te quería Y tú me prometiste que no me dejarías Por mí lo daba todo y que sin mí tú no vivías Ahora fue que le llegué que todo fue una fantasía En verdad yo te creí y era porque te quería Y tú no valorabas de lo que por ti yo hacía Nada te importaba y tampoco te dolía Yo que sí lo daba todo por verte en alegría Yo sentía felicidad cuando tú me sonreías Mira como estoy, cada día menos confío No vuelvo a enamorarme, mi cora está jodido Por llévame de cupido, estoy solito y confundido En verdad que me arrepiento de haberte conocido Ya no vuelve a sucederme, yo aprendí a quedarme solo Yo no creo en puta que me digan yo te adoro Que me fuiste en otra vía y eso que era mi tesoro Al principio todo bien pero al final dañaste todo Tú me prometiste que no me dejarías Por mí lo daba todo y que sin mí tú no vivías Ahora fue que le llegué que todo fue una fantasía En verdad yo te creí y era porque te quería Yo te quise con lo que era y trataba de cuidarte Nada te importaba, tú te fuiste y no pensaste Mira como estoy, yo lo siento por usted No quiera devolverte ya después que usted se fue Pero gracias a Dios yo sin ti me siento bien Lo mismo que me hiciste te lo harán a ti también Trata de olvidarme y de borrarme de tus redes Porque ya lo hice y te borré de mis paredes Aunque me pregunto cómo fue que esto pasó Nadie me responde, solo sé que esto murió Tanto que te amaba y al final usted dobló Por ti lo daba todo y de nada me valió No me digas nada, ya no creo tu estupidece Sigue tu camino y conmigo no trompiece Vete pa'l carajo y ojuala tú no regreses Y yo no estoy en ti, dime a ver qué te parece El Chasero 9, dime lo variable De Neiva pa'l mundo